¡Hola familia! Oigan, pues les pregunté en Snapchat y en Twitter que si querían que hicieran preguntas y respuestas y les pedí que me mandaran sus preguntas con el hashtag que donde reveo, entonces voy a tratar de contestar algunas, ¿ok? Primera pregunta es de Naomi Romero y ella pregunta ¿Qué se siente contar con más de 50 mil personas? ¿Qué se siente que alguien te reconozca por la calle? Te adoro. Yo también, Naomi. La verdad nunca me he reconocido nadie en la calle, entonces si ustedes me ven, salúdenme, sería muy divertido tomarnos una foto. Y de lo otro, oigan, se siente padrísimo tener 55 mil amigas y amigos y personas que nos queremos y que les gustan tus postres. No sé, se siente como, no sé, te sientes muy querida, la verdad, entonces espero yo también que ustedes se sientan queridos por mí y si no se los he dicho, los quiero muchísimo y les mando un abrazo a todos. María de Ciudad Obregón me pregunta ¿qué sí? ¿Cuántos hijos quiero tener? La verdad, no sé, pero yo creo que muchos. Siento que me iba a gustar tener una familia muy grande. Nelly de Snapchat me pregunta que sí, de dónde soy, que si soy hija única y por qué decidí estudiar en el DF. Soy de Hermosillo, Sonora, orgullosamente soy del norte. Saludos a todos mis amigos del norte. Soy hija única, no, tengo una hermana más chiquita que se llama Raquel y es mi persona favorita del mundo mundial. ¿Y por qué decidí estudiar en el DF? Primero porque aquí estaba la universidad que quería y me gané una beca para estudiar la universidad, entonces pues me vine y la verdad sí era un sueño que yo tenía y se cumplió. Isabel Dagua me pregunta ¿por qué decidiste empezar YouTube? Saludos. ¡Hola! Decidí empezar a hacer videos de YouTube porque la verdad mis roomies cuando en el 2014 me decían ya haz videos, haz videos de YouTube, no sé qué, porque yo veía más YouTube que la tele. Entonces como que traía toda la ondeí de YouTube y mis roomies me decían ya empieza por favor, no sé qué. Y empecé la verdad porque ellas me estuvieron como empujando muchísimo a hacerlo. Entonces pues gracias roomies por alentarme a cumplir este sueño. Yasmín Cadri de Twitter me pregunta ¿Si tuvieras un libro con toda tu vida escrita en él leerías el final? Saludos desde España. ¡Hola Yasmín! Saludos hasta allá. ¡Híjole! La verdad... ¡Ah! Yo creo que no porque siento que todos los días puede cambiar como el final de tu vida porque tú vas tomando decisiones que pueden ir cambiando pues lo que va a pasar en tu vida. Este... pero la verdad sí estaría muy tentada a leerlo. Así es que diría como... ¡Un poquito! ¡Un poquito! Pero yo creo que no, no lo leería. Yule-209 me pregunta por Snapchat que sí ¿Cuál es mi parte favorita de ser YouTuber? Y saludame. ¡Hola! Mi parte favorita de ser YouTuber es cuando ustedes me mandan las fotos de los postres. Me encanta porque no sé, me imagino que se los comparten a sus amigas y que los disfrutan. Y pues a ver qué les gustan. Está bien padre, la verdad. Y que tengo como 55.000 amigos en todo el mundo. Eso está súper padre. Ana Sofía Vasco de Snapchat me pregunta que si ¿Cuál es mi programa o serie favorita? Grace Anatomy y Gossip Girl definitivamente porque las he visto miles de veces completas. Mafer Anleu me pregunta por Twitter que sí ¿Cuál es mi objetivo con el que empecé a hacer videos? ¿Cuál es tu meta? Mándame un saludo por favor en tus videos. ¡Hola Mafer! Yo también te quiero. La meta es, la verdad, que ustedes hagan los postres y los compartan con toda su familia y que les gusten un chorro. La verdad, esa es como que mi meta. Que a ustedes les guste hacer postres. Creo que mi objetivo cuando empecé a hacer videos fue que quería tener muchos amigos. Y quería que muchos de mis amigos hicieran postres. Porque está bien para regalar postres porque endulzas la vida de las personas. Entonces, creo que eso fue. Hola Uribe por Twitter me pregunta ¿Quién te inspiró a que tu canal fuera de recetas? Y si te dieran una poción de la vida eterna, la tomarías a la torre. Si me dieran una poción de la vida eterna, híjole, yo creo que por más que quisiera, al final no, no me la tomaría. Porque creo que Dios pensó una vida para nosotros y esa es la vida que quiero vivir. ¿Qué me inspiró de que mi canal fuera de recetas? La verdad es que toda la vida en mi casa cocinaron. Mi abuela, mi mamá, mi papá, todo el mundo cocina. Entonces, es algo con lo que he crecido siempre. Ana María 092001 me pregunta ¿Cuál ha sido la mayor travesura que has hecho en toda tu vida? La verdad, siempre fui una niña súper bien portada. No hacía travesuras, mi mamá les puede decir. Pero me acuerdo perfecto. Una vez que estaba chiquita, tenía no sé si 11 o 12 años, 13 años, algo así. Cuando todavía no me dejaba ni al cine sola. Me acuerdo perfecto. Le dije a mi mamá que iba a ir al cine con la mamá de mi amiga y en realidad no. Íbamos a ir mi amiguillo solas ahí por traviesas y ni siquiera disfruté la película. Y en cuanto a mi mamá fue por mí, ya después de la película, en cuanto me subí al carro, le dije ¡Mamá, fui con mi amiga sola! Perdóname, fue demasiado divertido porque no sé, no se me da hacer travesuras. El Rincón de Fernie por Twitter me pregunta que si la puedo saludar. ¡Claro que sí! ¡Hola! Dani Castellanos por Twitter me pregunta ¿Cuál es tu postre favorito? Te amo. Yo también te amo, Dani. Muchas gracias por tu pregunta. Mi postre favorito definitivamente es el Cheesecake. Como me lo pongas, me gusta. ¡Ay, se me antoja ahorita! Iris Negrón de Twitter me pregunta que si vendría a Puerto Rico. Pero por supuesto que sí, me encantaría poder estar viajando siempre y me encantaría conocer Puerto Rico. Si me invitas, ojalá algún día pueda ir. Oigan, se me están olvidando las preguntas de Facebook. Muy importante. O sea, de ahí, Monforte me pregunta ¿Por qué te enamoraste de los postres? Híjole, porque yo creo que los postres son como un regalo que hace a tu estómago feliz. Entonces, como que, no sé, siento que es como un pedacito de algo rico que te hace feliz. No sé, ¿tiene sentido? Creo que pasa llena corazón, contento. Eso es muy cierto. Entonces, creo que los postres es como algo dulce que endulza tu corazón y tu vida. Súper cursa, ya sé. Pero, Carla Jauregui Montalvo me pregunta. Si no estuvieras en YouTube, ¿qué estuvieras haciendo en estos momentos? Saludos desde Nayarit. Hola. Si no estuviera haciendo YouTube, yo creo que estuviera trabajando así en una oficina. Yo creo. Haciendo algo de mi carrera así, pero en una oficina. Que también me gustaría, ¿eh? Porque ya lo hice un año y sí me gustó, pero me gusta más YouTube. Mi roomie Normita me escribió una pregunta y me puso que sí cuál era el mejor regalo que me han dado. Y me voy a hacer súper cursi en esto, pero la verdad es que mi familia. La verdad, la... no sé, lo a gusto, lo feliz, la confianza que le tengo a mi familia, como el amor que recibo a ellos, la verdad es lo máximo. Entonces, la verdad, toda mi familia es el mejor regalo que me han dado. Y claro que mi familia de YouTube también. Kareli González me pregunta, ¿cuál fue tu primer video? El primer video fue uno que hice con mi roomie Andrea. Este, fue que también nos conocemos, algo así. Y es el de los pastelazos. Está demasiado divertido. Se los voy a dejar aquí abajo. Hola roomie Andrea. Oigan, listo. Muchísimas gracias por haberme mandado sus preguntas. Me encantó como que sentarme y platicar así con ustedes. Estuvo muy padre. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.